bien pues esté usted preparado esté usted preparado tome su lugar llame a los amigos de casa a los hijos a los papás a todos los que tenga cerca porque en este momento le voy a preguntar si usted se acuerda lo que sucedió hace cinco años a ver si se acuerda de esto a ver si se acuerda de esta ¡Gracias! 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 ¡Sreciente! ¡Vamos a decir el lema para Canal 6! ¡Viejos, pero bien conservados! ¡Se siente! ¡La guarda está presente! ¡Se siente! ¡La guarda está presente! ¡La guarda está presente! Hace la invitación a la población en general y sobre todo a los exalumnos a participar en las actividades conmemorativas del 55 aniversario de la Fundación de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz el próximo lunes. Tenemos ya organizado la participación de los alumnos para el día 15 hacer aquí el homenaje, honores a la bandera, como todos los lunes se hace. En torno a las mañanitas aquí mismo y de aquí partir con los dos turnos al desfile que se ha hecho tradicionalmente y posteriormente ya frente al ayuntamiento los maestros de educación física andan mirando donde se puedan hacer las carreras de velocidad. Después tendremos unos partidos de fútbol entre alumnos y también de básquetbol entre maestras y alumnas y maestros también. Esas son las actividades que tenemos planeadas para el día 15, pero a la vez queremos aprovechar el medio de Canal 6 para que todos, todos los alumnos que fueron egresados de esta institución pudieran participar, ¿no?, portando alguna pancarta en donde mencionen la generación a la que pertenecieron. Nos daría mucho gusto que participaran. El año pasado también se les hizo la invitación, pero desafortunadamente pues hay veces que no hay eco, ¿no? Solamente participó Macario Ríos, Francisco Luviano, fueron las dos personas que nos acompañaron. Ojalá en esta ocasión participen más, incluso también para los maestros que ya están jubilados y que estuvieron trabajando en nuestra escuela. Les hacemos la más atenta invitación para que nos acompañen en este día. Hace un momento me hablaba el maestro Alcibiades, se está organizando Regalado Ríos para que puedan asistir a este evento, ¿no? Recordando que ellos estuvieron trabajando, se encuentran aún activos, el maestro Alcibiades como jefe de enseñanza en español en Acapulco y el maestro Mario Regalado me parece que es asesor técnico del supervisor en Chilpancingo. Y me hablaban hace un rato que quieren venir, les digo los esperamos aquí con los brazos abiertos y vuelvo a repetir, la invitación más atenta a todos los que fueron egresados para que puedan participar el día lunes a las 8 de la mañana. ¿Solamente esas actividades se tienen planeadas o hay algo especial para ese día? No, solamente eso, solamente eso nada más. Sería involucrarnos en hacer alguna tardeada, nos decían que se hiciera una tardeada el día domingo, con las generaciones que han salido, pero es meternos en rollo y no queremos hacer otra actividad más. Bueno, pues así está lo que dice el director de esta institución, 55 años próximos a cumplir la secundaria Moisés Saenz, el próximo 15 de octubre, una escuela que nació el 15 de octubre de 1957 en instalaciones propias, allá precisamente donde se encuentra el DIF actualmente, y posteriormente, dos años más tarde, formó parte del Centro Escolar Juan Caballero Adams para tiempo después independizarse y tomar el nombre de Escuela Secundaria Federal Moisés Saenz, nombre que adoptó en honor a uno de los precursores principales, precursores en el país de la educación secundaria Moisés Saenz. Después, también vemos que toma su nombre la Escuela Primaria Vicente Guerrero y el Jardín de Niños Juan de Dios Arias, que eran los que conformaban el Centro Escolar Juan Caballero Adams. Ahí está la invitación y ojalá, ojalá que los exalumnos, las generaciones pasadas, pues puedan participar. Sé que será un poco difícil que el desfile se realice como el que usted recordó hace unos instantes, pero, pues, por lo menos estar presente para hacerse sentir ese ambiente que recuerda tanto el paso de todo mundo por la secundaria Moisés Saenz. Para muchos, el momento de la vida más significativo que mayores recuerdos trae. Para muchos, no tanto, algunos son una preparatoria, incluso para otros la universidad, pero yo creo que para la gran mayoría, la escuela secundaria encierra recuerdos muy gratos, inolvidables totalmente. Es una buena manera de volverlos a vivir, de volverlos a recordar en la conmemoración del próximo lunes 15 de octubre.